Buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Mire, yo vengo aquí, yo soy el hijo del pastor Rubén Menés de aquí de La Fe de Indiana Aproximadamente una hora y media aquí hacia el sur, yendo hacia Indianápolis Y el Señor me ha puesto una carga en mi corazón en la música A veces hace falta buena música, hace falta música con doctrina, música sana, música con profundidad bíblica A veces nomás canta uno, verdad, la que sea ahí, a veces en la guardería, en los árboles se mecen Bueno, ¿dónde está lo bíblico ahí, verdad? Entonces el Señor me ha permitido grabar unos cuantos discos, tengo cuatro volúmenes allá atrás Y aquí enfrente tengo dos, este año grabé uno de Navidad La razón es porque a veces hermanos compramos música cristiana y le queremos regalar a nuestros familiares Que son inconversos y ellos no escuchan esa música, les aburre eso Pero la conoce, todo el mundo conoce los himnos navideños Y entonces en este disco tenemos nueve himnos navideños del himnario y uno que escribí yo Y es una manera en que usted puede regalarle a su familiar y adentro tiene un mensaje evangelístico Y es una razón, y ya hasta ahorita hemos vendido bastantes discos a gente inconversa Entonces es una manera, si usted a lo mejor ha estado batallando o no ha podido, verdad Su familiar es muy duro de corazón, es una manera que usted puede ser de bendición para él Y quizás pueda él un día aceptar el evangelio, aceptar a Jesucristo en su corazón Tiene de Navidad, también tengo otros tres discos de allá de himnos antiguos Grande es tu fidelidad, te necesito ya, Jesús es mi rey soberano Y otros dos discos allá atrás que tenemos a la venta Tengo a diez cada uno, a diez cada uno, no es muy caro A veces compran los de chente, verdad, a veinte dólares Pero estos están a diez dólares y tengo un libro aquí, pastor, que le voy a regalar a usted también De que el pastor Rubén Menezes escribió, se titula Danos un bello hogar, tiene un precioso mensaje, verdad Habla enseñanzas sobre el matrimonio, los hijos y jóvenes Entonces ahí los tengo allá atrás Gracias pastor por la oportunidad que me deja estar aquí La Navidad es un tiempo hermoso Nos visitan familiares y amigos Nos traen muchos regalos, con sonrisa en su cara Es un tiempo de alegría y de gozo Los regalos son bonitos y también el compañerismo Pero importante es recordar lo que es Navidad Jesús vino a este mundo a nacer En un pesebre él durmió, sin lujo se vicio Jesús vino a este mundo a nacer Él murió por ti y por mí, con su sangre nos compró No olvidemos la razón que vino aquí a morir El regalo más precioso nos fue dado Cuando Dios mandó a su hijo a morir Jesucristo fue hecho hombre Para todo aquel que cree No se pierda más, tenga vida eterna Nos ofrece este regalo Nosotros necesitamos que creer en él Y tendremos vida por la eternidad Jesús vino a este mundo a nacer En un pesebre él durmió, sin lujo se vicio Jesús vino a este mundo a nacer Él murió por ti y por mí, con su sangre nos compró No olvidemos la razón que vino aquí a morir Jesús vino a este mundo a nacer Jesús vino a este mundo a nacer Jesús vino a este mundo a nacer Él murió por ti y por mí, con su sangre nos compró No olvidemos la razón que vino aquí a morir Él cuenta cada estrella al brillar Él sabe cuánta arena hay en el mar Él ve cada ave al caer Creo los montes y el mar Y todo puede controlar De su creación tiene el poder Él sabe quién soy Cada paso que doy Cada dificultad Cada lágrima ver Él sabe quién soy Cuando ya no aguanto el dolor Y no puedo ver la luz Sé que todo va a estar bien Él sabe quién soy 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 No sé lo que mañana traerá No sé qué pasará, muchas cosas no las sé No tengo las respuestas a las preguntas de la vida Pero sé en quién yo he creído Él sabe quién soy, cada paso que doy Cada dificultad, cada lágrima ve Él sabe quién soy, cuando ya no aguanto el dolor Y no puedo ver la luz, sé que todo va a estar bien Él sabe quién soy, Él sabe quién soy Sabía mi nombre cuando mi cruz se encarnó Sabía mis faltas y mi culpa tomó Él sabe quién soy, cada paso que doy Cada dificultad, cada lágrima ve Él sabe quién soy, cada paso que doy Cada dificultad, cada lágrima ve Él sabe quién soy, cuando ya no aguanto el dolor Y no puedo ver la luz, sé que todo va a estar bien Él sabe quién soy, Él sabe quién soy Dios sabe quién soy Gracias hermano Gracias hermano Noé, que bendición Puede ir y agarrar la música de hermano allá y seguirla escuchando En sus Biblias, en sus Biblias segunda de Pedro capítulo 2 Vamos a ir aquí rápido Amén Unas cuantas cositas que vamos a hacer Así que vamos a ir rápido Capítulo 2, versículo 15 Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado Siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor El cual amó el premio de la maldad Y fue reprendido por su iniquidad Pues una muda bestia de carga Hablando con voz de hombre Refrenó la locura del profeta Tremendo hermano lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios Y yo quiero que podamos ahora hermano notar que En esa parte de las escrituras Y en otras cuantas más Nos habla Dios acerca de este hombre El tema de esta tarde es cuando el burro tuvo que hablar hermanos Cuando el burro tuvo que hablar Imagínate hermano que Dios tuvo que usar a un burro para hablarle a esa persona Amén Una muda bestia O sea el burro Era burra Este En la que este Verdad Andaba Subía en ella Y este Y un día hermanos que andaba mal este hombre Iba mal en el camino Y la burra hermano se para y comienza a decirle Estás mal Amén No le gustó Y quien sabe si a alguno le guste en esta tarde lo que voy a predicar Pero No me va a hacer perder sueño Amén hermanos Amén hermanos Cuando el burro tuvo que hablar Hermanos Este hombre hermano tenemos la historia de este hombre Y la encontramos hermano en la Biblia con detalles Y quiero que este usted tome su tiempo y vaya Y lea en la palabra de Dios Que Dios nos habla de este hombre El nombre de él era Balaán El nombre de Balaán significa forastero hermano Un forastero Era este También su nombre significa destrucción Balaán hermano se encontraba Hermano este Allá estaba hermano Y suena su teléfono No sé si había teléfono hermano Pero le echan una llamada Ok Lo llaman para que él vaya a maldecir al pueblo de Dios Obviamente le ofrecieron una lanita Ok hermanos Una feriecita por ahí Este no No iba a ir Si no le ofrecían Cuanto iba a ganar por ello Amén Así que este Balaán hermano Este es un tipo de un predicador Que predica por Por cuanto le van a pagar Ok Lo único que le interesaba Era cuanto dinero Iba a haber En ese En ese negocio Que le estaban invitando a hacer Este era uno de esos predicadores Hermano Que andaban detrás de la lana Y le estoy diciendo esto Porque no ha cambiado Todavía sigue igual Amén hermanos Todavía existe Este tipo de animal Que tiene que exponerse Amén hermanos Y Dios tuvo que usar Una bestia muda Para detener A este hombre hermano Dios tuvo que usar A una burra hermanos A un burro Para hablarle Cuando el burro Tuvo que hablar hermanos Cuando el burro Tuvo que hablar Amén hermanos En tu casa hermano Andas mal Un día el perro Te va a hablar Amén Amén hermano El chihuahua que tienes Hermano Yo no sé si es chihuahua Pero el pulgoso Amén hermanos Este era un hombre Que se podía alquilar Vamos a ver aquí Algunas escrituras De Deuteronomio Capítulo 23 Y versículo 4 Vamos a ver Lo que la palabra De Dios nos dice Hermano Lo encontramos Tan temprano Allá como en el libro De números Hermano Pero nada más Quiero que veamos Algunos detalles De este hombre Y porque Dios Tuvo que usar A un burro Para hablarle A este hombre Amén Dice allá hermano En Deuteronomio Capítulo 23 Versículo 4 Y gastes ahí hermano Aquí hermano En el libro De Deuteronomio Hermano Dios está diciéndole A su pueblo Lo que ya habían pasado El libro De Deuteronomio Es un repaso Hermano De toda la historia De ellos De todo lo que ya Había sucedido A donde es que habían De donde habían salido Como es que habían Caminado por el desierto Y como Dios Los ha metido Ahora hermano En el borde Hermano Para entrar A ese lugar Donde ellos Iban a ser bendecidos Y una de las cosas Que Dios les hace Recordar hermano Es acerca de este hombre Que le habló El burro hermano Dice el versículo 4 Y porque alquilaron Está Dios aquí Dando órdenes A Josué Que es lo que tiene Que hacer con este enemigo Que mandaron Alquilar a este predicador Porque alquilaron Contra ti A quien A Balaano Que lo alquilaron Hijo de Beor De Petor En Mesopotamia Para que Para maldecirte Amén hermanos Interesante que El nombre del papá De este De este Predicador malvado Hermanos Beor Significa Antorcha Este era algo Hermano Que este No se como a veces Los padres también Y los hijos salen mal Hermano Amén Si se da cuenta usted de eso Los padres Los viejitos Fieles en la iglesia Y el hijo Marihuana Amén hermanos Los padres Están en la iglesia Y el hijo anda De Joto Allá afuera Amén hermanos Amén hermanos A veces La gente grande Está bien con Dios Y los hijos Andan mal Este era un hijo Que andaba mal Hermanos Amén Hijo de quien De Beor Beor era Antorcha Ok De Petor En Mesopotamia Para maldecirte Es triste hermano Que existan estos hombres Que se prestan Para ser alquilados Fíjese bien Lo alquilaron Dice Que hermanos Está viendo eso hermano Hermano Este Lo alquilaron O sea que lo rentaron Amén Como si fuera Una miserable herramienta Hermanos Que vas al Al Jondipo Amén hermanos Al Jondipo Vamos nosotros Y rentamos a veces La Snake ¿Sabes cuál es la Snake? No es una hermana Que se llama la Snake Ok No es a una dama Que le dicen la Snake La Snake hermano Es la culebra Ok Metemos aquí hermano En este lado Y saca su mugrosa cabeza Por allá Amén Queremos sacar Todas las cosas malas Que están en el sewer Ok Anyway Ahí se rentan Herramientas Ok hermanos Vas al Jondipo Y rentas una herramienta Así era este hombre Hermano Amén Dice la palabra de Dios Quiero que veas Ahí hermano Que Dios Le está diciendo A su pueblo ¿Te recuerdas? Cuando alquilaron Contra ti A Balaam Amén ¿Te recuerdas? Que lo alquilaron Para que Te lanzara maldiciones Y a propósito Hermano Quiero que veas Aquí al frente Hermano Las maldiciones De los enemigos De los hijos De Dios No funcionan Hermano Amén No funcionan Ni pienses Que puedes ir Allá a la 26 A decirle a una bruja De esas Que me mande Maldiciones Porque Dios Las va a cambiar En bendiciones Amén hermano Hermano En estos tiempos Modernos Existen estos Balaanes Amén Que significa Forasteros ¿Recuerda que significa El nombre de este? Forastero Que hermanos A este A estos forasteros Hoy en día Muchos de ellos Se llaman Evangelistas Amén hermanos Hello Hoy están saliendo Como hongos Hermano Amén Por todos lados No tienen iglesia Hermano Amén Hay unos buenos No estoy hablando De los buenos Amén Los buenos Los necesitamos De los buenos Los necesitamos Y son muy pocos Los buenos Pero de los malos Hay un montón Amén hermanos Entonces hermano Esto o sea Lo que significa Hermano Es que este hombre Balaán Era un predicador Ambulante ¿Ok hermanos? Un predicador Ambulante Que van hermano De De un lugar A otro lugar Para ver Cuanta Lanita Había Amén hermanos Predicadores Hermanos Que se alquilaban Amén hermanos Este Balaán Había sido alquilado ¿Ok? Amén Por una Feriecita ¿Ok? Un billetito Y hermano Dios Tuvo que Hermano Usar a un burro Para que Le hablara A este hombre Amén hermanos Ahora la pregunta Es por qué Amén Por qué Quiero que vea eso Hermano Porque de estos De estos individuos Hermano No creo que era el único Siempre Hermano Van a haber Falsos predicadores Amén Pero la razón Del por qué Dios nos deja Estas cosas aquí Hermano Es para que nosotros Aprendamos Amén A Balaán Hermano Montaba sobre Su burro Vamos a Describir Este viaje De este hombre Balaán Montado sobre Su burro Ahí va Verdad Burritos No son tan Grandes Amén Casi que le Arrastraban Los pies Ahí abajo Y ahí va Hermano Y este Va en su burro ¿Ok? Y en su mente Estaba pensando En el hotel Que lo iban a alojar Amén Hello hermano Y se iba Él imaginando Que era de Cinco estrellas Amén Veme aquí hermano Va pensando Que en ese lugar Hay internet De alta Velocidad ¿Ok? Porque hay Menos velocidades ¿Ok? Amén hermano Piensa entonces Él está pensando En la canasta De frutas Que va a estar Esperando por él Amén hermano En una ocasión Un predicador No mencionar Su nombre Ni voy a mencionar El nombre Del otro Que este Llegó ahí A dar conferencia Este hombre Que le digo El pastor Me lo está contando A mí Y que pues Usted sabe Llegirlos Para poner Los predicadores Amén De acuerdo A nuestras Posibilidades Amén Si o no hermano Bueno Y siempre buscamos El menos cucarachoso Usted sabe Amén hermano Kevin Siempre buscamos Que esté bueno Amén Y el pastor Me dice El hotel Que escogimos Para alojarlo Estaba bueno Y vino Él Y me dijo Este hotel No me gusta Y le dijo El pastor ¿Y por qué No te gusta? Dice Es que La internet No es de alta Velocidad Pero le dijo Pero hay internet Amén Y le dijo Este hombre Le dijo No me voy a ir A otro hotel Entonces el pastor Sabiamente Le dijo Ok Este es el hotel Que la iglesia Le ha pagado Si usted se va Está pensando Está pensando Hermano Que el hotel Es de cinco Estrellas Amén Hermano Está pensando Hermano En la canasta De frutas Y en la marca De agua Que a él le gusta Amén Estaba en Nicaragua Lo que le estoy diciendo Es cierto Hermano Estaba en Nicaragua Y uno de estos Predicadores De estas conferencias Llamó a la oficina De la iglesia Y dijo Que debían De ponerle El agua De cierta marca Que a él le gustaba Nosotros ponemos De la que Podamos Agua es agua Amén Si está en botella Amén Hello A mí me llama Uno de esos Que le ponga eso Hermana Mengíbar Pero usted va a ir A estar corriendo Esa agua Amén Amén Me dice Pastor Llamó a la secretaria Para decirnos Que el agua Debería ser De cierta marca Amén Wow Yo por eso Cuando yo voy A un restaurante Yo no me peleo Con el mesero Porque el mesero Va a ir a pelear A decirle al cocinero Y lo que va a pasar Es que Me van a dar Una comida Que alguien Escupió Amén No digo nada Pero todos Ustedes son mensos Amén No diga nada Hermano Si no te gustó O no te atendieron Bien Tú cómetelo Porque lo que va A pasar allá Tú no lo sabes Amén No seas No seas Sonso Amén Amén Balaán Está montado Sobre su burro Hermano Amén Como algunos de ustedes Están montados Sobre su burro Amén Un montón de Gente que está Montado sobre su macho Este macho No me baja Hoy te voy a bajar Amén A Balaán Hermano Pensó en el cuarto De sus cinco estrellas Pensó hermano En el En la internet De alta velocidad Pero de repente piensa En la cosa Que lo motivó A ir ahí De cuánto va a ser La ofrenda Invité A un A un Este A un predicador Que era Ex cura O sea Que había sido cura Cura No de esos Cura de verdad O sea Padrecito Para que me entienda No padrecito De cinco hijos Como algunos de ustedes Que hermano Estamos hablando De un cura Convertido Y lo Meté Mi cura Me llama Y me dice Y usted ha considerado De cuánto va a ser Mi ofrenda El cura Yo ya había Hecho promoción Ya todo sabía Que el cura Venía hermano Y este me estaba Enojando hermano Porque estaba Queriendo Saber Con anticipación Cuánta lana Le íbamos a dar Hermanos Cuando Es un esfuerzo Grande Y este No damos Menos de Quinientos dólares Ok Y le dije Pues usted quiere saber Cuántos Si Si Pues van a ser Quinientos dólares Ok Dijo Ahí estaremos No hay problema Amén Hello No hay problema Y después me dice Y Y este Y también Dice A dónde Voy a comer Ah También tenemos Arreglado eso No hay problema Si porque me llevan A veces a comer A ciertas casas Mole Pozole Y esas cosas No como yo Hello No este Ya me tenía bravo Hermano Amén Amén So va encima De su burro Balán Amén Hermanos Y está pensando Cuánto va a recibir Las comiditas Que se va a echar Amén Hermanos Va encima De su burro Hermano Recuerdas Hermano Está cabalgando Su burro Amén Y la Biblia Nos dice Hermano Segunda de Pedro Quiero que vaya ahí Hermano Versículo 15 Que este Individuo Había dejado El camino recto Vaya ahí Y vean Las cosas Que están Hermano Principales En la vida De este hombre Hermano Dice que Han dejado El camino recto Y se han Que hermano Extraviado Hermano Siguiendo El camino De quien De Bala Han Aman El premio Nos dice De la maldad Amén hermanos Si vemos Hermano Que dice La palabra De Dios Más Acerca de esto Vaya conmigo A Judas Hermano Y veamos Hermano Que dice La palabra De Dios Ok Allá Judas Nada más Unos versículos Tiene Y hermano Mira El versículo 11 Judas 11 O sea Versículo 11 Hay De ellos Porque han Seguido El camino De Caín Y se lanzaron Por lucro En el Error De quien Lucro Es money Ok hermanos Lucro Es dinero Ok hermanos Lucro Es pesos Dólares Ok hermano Y perecieron En la contradicción De Coré Que nos dice La palabra De Dios Acerca de Este hermano Deseo Desenfrenado Que la gente Tiene por el dinero Vaya conmigo Hermano A primera De Timoteo Capítulo 6 Ok hermano Porque hermano La verdad es que Aquí estoy hablando Algunos Que hermano Este Dios Hermano Pudiera darte más Pero hermano Eres un balaán Amén Dios pudiera bendecir Algunos aquí hermano Pero cuando les pagan Nunca piensan Que algo de eso Le pertenece a Dios Amén Siempre están pensando En su propia panza Amén Primera Timoteo Capítulo 6 Vamos a comenzar Con el 9 Porque los que quieren Enriquecerse Que hermano Llegaste ahí Caen en tentación Y lazo Hermano Dios pudiera bendecir A quien Él quiera Amén hermanos Mientras tu corazón Sea correcto En cuanto al dinero Hermano Amén A cuanto Dios Ha bendecido Hermano De una manera Maravillosa Los ha hecho Hermano Millonarios Multimillonarios Pero su corazón Siempre ha sido Para Dios Y Dios no puede Bendecir a un montón De hispanos Que no pueden darle El 10% A Dios hermano Estoy hablando Algunos aquí Hermano Que Dios No puede darte más Eres un miserable Como este hombre Subido en ese burro Hermano Como dijo el hermano Kevin Dice que no estamos Aquí para Para ver Que podemos sacar De usted hermano Amén Sino que Dios Hermano Te pueda bendecir Porque Dios Ama Al dador Alegre Amén Sígueme Oh pudiera ser Que uno de ustedes Pudiera un día Tener Amén hermano Pudiera Dios Pudiera Dios Bendecirte Dios pudiera bendecirte Dios no está En bancarrota Hermano Está escuchando hermano Dios no está Quebrado hermano Dios no se mueve A través de la Bolsa de valores Bolsa de valores Sube La bolsa de valores Yo hermano Usted no debe Debe estar moviéndose A través de eso Usted y yo Deben movernos A través De las bendiciones De Dios Pero quiero que vea Aquí hermano Lo que estamos Viendo Versículo 9 Porque los que quieren Enriquecerse Caen en tentación Y lazo Y en muchas codicias Necias Y dañosas Que hunden a los hombres En destrucción Y perdición Porque Hay una raíz Hermano ¿Sabes cuál es la raíz? La raíz Hermano Es la misma Cosa que motivaba A ese hombre Llamado Balaán Amén hermano La misma cosa Que los motivaba A predicar Diz que a enseñar No era eso hermano Lo que los motivaba A ese hombre Era cuánto Iba a recibir Hermano Amén Cuánto Iba a sacar A través De ese negocio Porque raíz De todos los males Es El amor El amor Eso no es el dinero Hermano Amén hermano No te preocupes Yo no estoy predicando En contra del dinero Amén Sino Ese amor Enfermizo Amén hermano Enfermizo Te está haciendo daño Amén Y un día Esto el burro Te va a tener que hablar El burro Podría ser El policía Que te va a parar Antes de que este año Se termine Amén May I see your Driver license What Amén What What Que hermano No English Ok Saca el teléfono Y va a llamar la migra Amén hermano Eso si hablan español Hello hermano No esté poniendo Esa cara de burro En esta tarde Dios le está hablando A usted Dios va a usar Un burro Para alguno de ustedes Va a ser el burro Del hospital Amén hermano Como que el burro Del hospital Dice usted El médico No, no, no La ocasión O el medio Recuerda El burro Aquí es simbólico Que hermano Amén Ay 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 Ahí que Le van a decir Le van a apretar Dice el pastor Godo Que a su suegro Le apretaron De más Y lo mataron Le metieron Los dedos Aquí No sería Que usted Lo mandó A matar Diga Háganle duro Y le hicieron Duro Dice que le metieron Los dedos Adentro Y el hombre No resistió Como estamos En esta tarde Hay una raíz Hermano Y era El amor Al Está viendo eso hermano El amor Al Dinero Hermano A propósito Entraron Tus diezmos Hoy Nunca he ido A preguntar A estos hermanos Que cuentan El dinero Quienes diez Pero ellos Saben Si yo te pregunto Sería sincero Tú decirme Hermano Echa un vistazo Toda esta gente Aquí hermano Ojalá que hermano No te vaya a afectar Hermano Amén Hermano Que vayas a acostarte Y decir Fulano Llega a la iglesia Se alimenta De la santa palabra De Dios Y se hace un mustio Cuando pasa el plato Amén Hermano Que estás esperando Hermano Que un burro Te hable ¿Ah? Que estás esperando Hermano Que el burro Del jefe Te quite el jale Dices Ese si es un burro Pastor Bueno entonces Ya está listo Entonces el burro Esperándote Amén Hermano Alguien Dígame En esta tarde Hermano Ok Primero lo alquilaron Luego nos dice El señor Hermano Que Que lo motivaba A este hombre A andar haciendo Lo que andaba haciendo Había una enseñanza Detrás de esto Libra Apocalipsis Capítulo 2 Rápidamente Vamos a terminar Rápido hermano Rápido Yo no quiero Tenerlo aquí Tarde Pero quiero Que vea esto Porque Dios Tuvo que usar A un burro Para hablarle A este Apocalipsis 2 Versículo 14 Aquí Dios Dios está diciendo Hermano En una manera Hermanos En la que Usa La ilustración De este hombre Malo Predicador Malo Lo trae aquí A A A En perspectiva Hermano Para Mostrar a esta iglesia Que es lo que Estaba pasando Pero tengo Unas pocas cosas Contra ti Apocalipsis 2 14 Que tienes Ahí A los que retienen Que cosa La doctrina De quien De Balaam Que enseñaba A Balak Balak Era el que lo contrató Hermano Amén Te recuerdas Que le echaron Una llamada Ese fue el que Le llamó Balak Fue el que Le llamó Cuando Balak Vio el pueblo De Dios Viene Y el dijo Son muchos Me gustaría Que se mueran Antes de que Pasen por acá Pero este se le olvidó Que Dios Tiene una póliza Hermano Y la póliza Es esta Que a los que Dios Ha bendecido Nadie los puede Maldecir Póliza firmada Por Dios El Señor Jesucristo Y el Espíritu Santo Amén Amén Se olvidó Pero de todas maneras Se fue a hacer el jale Amén hermanos Dios dice que Era una enseñanza Era una Hermano Era una cosa Que iba a Hacerse Una cosa Que iba a dañar A la obra de Dios Dice que Lo contratan A Balak Hermano Lo agarran Ahí hermano Prestado Por un dinerito Y enseñaba A Balak O sea que Le enseñó A Balak A poner tropiezo A los hijos De Israel A comer cosas Sacrificadas A los ídolos Y a cometer Fornicación Sabes que Eso se lo enseñó Ese predicador No tenemos tiempo Aquí pero Este Hermano Comenzaron A destruirlos Hermano ¿Sabe cómo? Comenzaron A agarrar A los más Mensos Hello hermano Dice Dice ¿Cómo que a los más Mensos? Si los más Mensos Venían Bien atrás Hermano Por eso No es bueno Sentarse atrás En la iglesia Hermano Dice que Bien atrás Atrás Donde venía El pueblo Hermano Estos Hermano Enviaron A las A las A las Chavas Hermano Los enviaba Enviaban Las chamacas Tú sabes Faldas Rabonas Despechugadas Amén Amén Y cuando se volteaban Les enseñaban El Ese Tatuaje El tatuaje De la Trampa Se llama Amén hermano Hello Amén hermano Ahí van Enseñándoles Ese La estampa De la Trampa Amén hermanos Ahí está Vivo Aquí hermano Y estos Son Sonsos Hey Wow Eso está Bueno Lo bueno Estaba Enfrente Hermano Donde iba El pueblo De Dios Caminando Oyendo Predicación Cuando Moisés Hablaba Eso era lo Bueno Amén hermano Lo bueno es que te sientes Enfrente A oír Predicación Hermano Cuando comiences A sentarte Atrás Tu corazón Se va a enfriar Hermano Tu corazón Se va a poner frío Como el clima Que está afuera Busca sentarte Enfrente Trae tu Biblia Oye Predicación Joven Sabes que El diablo Te va buscando Para sacarte Alguno Lo va a sacar La estampa De la trampa Amén Este sistema Está en acción Este sistema Está en acción Predicadores Que predican Por dinero Hermano Sabes que Son las cosas Que vienen Tropiezo Amén Ahí dice que Comenzaron a poner Tropiezo Comenzaron a permitir Que la gente Coma cosas Sacrificadas A los ídolos Literalmente Eso había sido Ofrecido A los Demonios Y esto Se lo comían De igual manera La música Del diablo Ha sido ofrecida Primeramente Al diablo Porque tenga usted Toda esa musiquita Que usted oye Sensual Y todo eso Ellos ya fueron Y lo ofrecieron Al diablo Y usted de menso Porque estoy hablando De unos cuantos Menso aquí Amén Cuando tú vas Y agarra Esa música Sensual Y te Y te Y te despierta La carne Ya ha sido Ofrecida Al demonio Amén Y por eso Está menso Como está Amén Y además Usted siga oyendo Esa música Y va a quedar Más idiota De lo que está Amén Amén ¿Sabes qué hermano? Encuentro que Gente que está Sentada aquí No quieren gastar Diez pesos En un CD Pero en esa música Del diablo Ahí sí No oigo No oigo los aménes Aquí hermano Ya fue ofrecida Al diablo Hermano Ya fue ofrecida Al demonio Amén Y hoy en día Hay iglesias Donde vienes Y puedes tener Verdad Este Grupo de alabanza Dicen hermano Grupo de alabanza Vamos a cantar Una del hermano Marcos Aquí no se canta Esa música Esa maricón Amén hermanos Amén Oyo bien Del hermano Romero No Yo sé De quien me estás Hablando Música Con Con Sensualidad Hermano Ya fue ofrecida Al diablo Hermano Dicen hermano No sé Que tan Verídico es No he leído Pero luego No he leído Pero lo he oído Que este señor Marcos Tiene una canción Que se llama Mi señor O mi querido señor Algo así Dicen que un satanista Le reclamó Porque ese canto Él lo dedicó Para el diablo Amén Cuando dice Mi querido señor No es el señor Jesucristo Está hablando Del diablo hermano Ustedes Muchos de ustedes Andan metido En eso Oyendo esa musiquita Sensual Que te despierta La carnita Especialmente La carnita De marrano Que traes Amén Amén Hermano Hermanitas Que andan ahí Buscando musiquita En la internet Amén Cualquier rastrojo Se están tragando Amén Ya ni preguntan Si es bueno O es malo Se lo echan Amén hermano Y por eso Cuando hermano Está haciendo daño Hermano Gente pierde El apetito Por la predicación De la palabra De Dios La cosa principal Es que vengas A oír Predicación La música Nos prepara El corazón Para oír Predicación Lo que Hermanos Se está ofreciendo Hoy En el nombre Del señor Ha sido ofrecido A los diablos Hermano Y Dios Tuvo que Usar Al burro Hermano Amén Hermano Al burro Dice allá En segunda de Pedro Dos dieciséis Y fue reprendido Amén Vamos a ver La Biblia Hermano Oigo unos amenes De algunos de ustedes Hermano Está pasándome Tienes que pedirle Permiso a tu vieja Para decir amén Y fue reprendido Llegaste ahí hermano Por su que Por su que hermano Iniquidad Fíjese bien hermano Fue reprendido Por su iniquidad Pues una Muda Que Bestia Muda bestia O sea El burro En el que Él iba montado Hermano Estía de carga Hablando Hablando con voz De hombre Era burra ¿Sabe usted que era burra? Era burra Hermano En números capítulo 22 Dice que era una Asna Burra Pero cuando Dios Quiere hablarle a este Le habla con voz de Hombre Interesante a ver hermano Yo estaba pensando en eso hermano Que Como es que no La burra no le habló Como mujer Amén Amén Balaán Balaán No Balaán Balaán Amén hermano Wow Le habló como Hombre Dice la Biblia hermano Voz de hombre Y refrenó que La locura Se estaba loco hermano Amén Del profeta Vamos a números capítulo 22 Donde vamos a verlo hermano Amén El asno comenzó a hablar Números 22 Ok rápidamente Vamos a ver aquí Echar un vistazo Y versículo 28 Versículo 28 Entonces Jehová Abrió la boca del asna Fíjese que dice que es asna Amén hermano Era una burra Amén Abrió la boca del asna La cual dijo a Balaán Que te he hecho Amén hermano Está hablando con voz de hombre Si hubiera sido mujer Que te he hecho Amén Yo siempre te he amado No, 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 no Están callados Es que les gustan las cosas Más dramáticas Verdad hermano Eso me hace ver Que estás viendo novelas La parte dramática Te llama la atención Que te he hecho Que me has azotado Estas tres veces La había golpeado Ya tres veces Amén Yo que Sabes que veo yo En versículo 29 Hermano Y Balaán Respondió al asna Porque te has burlado De mí Ojalá tuviera espada En mi mano Que ahora te mataría Este animal Hermano Era más recto Que este hombre Ahí los papeles Eran al revés El burro era él Hermano Amén hermano Él era el animal De carga Amén Y versículo 30 Nos dice La palabra de Dios Y el asna Dijo Hola Yo soy tu asna Sobre mí Has cabalgado Desde que tú Me tienes Hasta este día He acostumbrado A hacerlo así Contigo Y él respondió No Amén Amén No Pues el tipo Sabía que no La asna No lo trataba Así Hermano Ok Pero el versículo 32 Dice Y el ángel De Jehová Le dijo ¿Por qué has azotado Tu asna Esas tres veces? He aquí Yo he salido Para resistirte Porque Tu camino Es que Perverso Wow Sabía un problema Con este El problema Estaba alojado En su corazón Ahí estaba el problema Como en esta noche El problema De muchos No está en los pies Amén hermano El problema El problema de muchos No está en las manos Aquí hermano El problema De muchos Está alojado En el corazón Amén Y eso es lo que Va a hacer De que usted Comience a pensar Mal De 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 Lo que estamos Haciendo De la predicación Ey Espérate A algunos Les va a caer Gordo Mi predicación Un día de estos Van a comenzar A ver changos Adentro de la iglesia Amén Y Dios va a tener Que usar a un burro Para hablarles Amén Yo encuentro triste Esto hermano Que yo llegue A mi casa Ande tan chueco Me salga Pigüe Pigüe es mi perro Y me diga Algo ahí Que Dije Guapo Y güe ¿Quién te lo dijo? Amén hermano Que Dios tenga que usar Al animal Para hablarme Amén hermano Que Dios tenga que usar Una cosa hermano Muda Sin sentimientos Para hablarnos Y decirnos Estás mal ¿Me entiendes hermano? Estás mal Estás mal No tiene que hacer eso Tiene que decirle Señor gracias Por hablarme Por su palabra Pero Aquí estoy hablando Unos cuantos Que la primera cosa Que agarran En la mañana Es un mugroso teléfono ¿Dónde está? Niñas se van a la escuela Así A la escuela Pues en la escuela Debe haber internet De alta velocidad Para todos los sons Que hay Amén Increíble Les dan hasta Tabletas hermano Tablet ¿Ah? Tienen tabletas Tienen las Las mejores computadoras Apples Ven Vienen a la iglesia Amén Eh hijos de los cristianos Si regresan ahorita A la escuela pública Les van a dar Una tableta Una tableta Ya se les abrieron Los ojos Una tableta Una tablet Pastor Si no es que ya Le escribieron A Santa Claus Que les mande una Tengo noticias Para ustedes Santa Claus Se murió Amén Está muerto Landín No esperes Que te traiga Un carrito Cuando el burro Tuvo que hablar No tiene que suceder eso Amén Dios no tiene que usar A un animal Para hablarte Dios no tiene que usar Una de esas cosas Que te vas a meter Para hablarte Amén hermano Es fácil hermano Hay que decir El Señor Gracias Está pensando En usted En mí Amén hermano La historia De ese hombre Hubiera cambiado Si él hubiera dicho Adiós Dios Entiendo Pero ese asunto Del sabor al dinero No se le quitaba Amén Él estaba pensando En lo que Balak Le había ofrecido Para hacer algo Que era Contra La voluntad De Dios Amén Contra La voluntad De Dios Haces algo Que es contra La voluntad De Dios No esperes Que Dios Te bendiga Amén Estoy hablando Unos cuantos Onzos Que se salen Fuera de la voluntad De Dios Y que Dios Todavía quiere Que me bendiga No puede Dios No puede Hacerlo Vamos a parar Aquí Señor